Fue una reunión muy acorde a la situación que vamos a vivir y bueno, solamente sí el agradecimiento de nuestro conductor hacia nuestra gestión y nuestro trabajo como militante y también a todos los militantes de los distintos pueblos y de aquí de la ciudad de ese espíritu que pusieron ese trabajo para revertir estas elecciones que pensamos que los números hablan de que se revirtió bastante y bueno, no alcanzó a nivel nacional lo que nosotros queríamos pero dejamos bien plantado nuevamente que la provincia de Formosa es y será siendo peronista desde 40 años que democracia y bueno, esto nos llena de satisfacción porque tenemos un conductor que está con nosotros en las buenas y en las malas y bueno, hoy nuevamente nos manifestó esto y bueno, también fue prácticamente las palabras de agradecimiento a todos los intendentes que dejan su mandato y desearle a los nuevos intendentes todo el esfuerzo y lo que sí nos pidió y nos comprometimos a trabajar por una unidad nuevamente de todos los formoseños y de todos los conductores de los distintos pueblos que vamos a seguir conjuntamente con nuestro conductor Ya tenemos una experiencia de lo vivido con el gobierno de Macri en el año 2015 en donde estuvimos el pueblo formoseño fue uno de los más afectados neutralizado en todas las obras y hoy no va a ser distinto ya que somos una de las tres provincias con colores azules y bueno, y el pueblo formoseño ratificando lo que significa el capitán Gildo para todo el país y bueno, y hoy en esta reunión con todos los intendentes de los 37 municipios y comisiones de fomento más los intendentes electos el 25 de junio todos unidos, más unidos que nunca que es la palabra del gobernador para poder superar en estos momentos los tiempos de adversidad que se nos viene también indicándonos que seamos cautelosos en la parte tanto económica como financiera respecto a lo que va a venir así que bueno, contentos por esta reunión y más que nada por estar con el gobernador en donde nos está indicando lo que puede llegar a ocurrir en estos próximos cuatro años gracias 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 por ver el video